Quiero aprovechar este último día del año para compartirles la esperanza del año venidero. Vamos convenciendo a propios y extraños que las guerras son una calamidad, exigiendo el cese al fuego en todos los rincones del planeta. Luchemos este nuevo año para que la comprensión supere a la confrontación, donde cambiemos la agresión por la compasión y que el diálogo reemplace a la violencia y la paz a la guerra. Agradezco a todos mis compañeros trabajadores, desde el puesto más modesto hasta el más ejecutivo, su disposición y esfuerzo para mejorar la salud de las personas. A mi familia y amigos, su acompañamiento. Les envío mis más sinceros deseos. ¡Feliz Año Nuevo 2024!